Ay, doctor, me siento un poco mal, me duele todo el cuerpo, siento como que algo extraño aquí abajo. Mmm, soy enferma, mmm, mmm, soy enferma, doctor, que tú quieres, mmm, mmm, quiero espero, espero, mmm, mmm, soy enferma, mmm, mmm, soy enferma, doctor, que tú quieres, mmm, mmm, quiero espero, espero. Bienvenida a Rico Sotoro, aquí es un arte, es obligatorio, ságate pa' fuera tu esposo o tu novio, que voy a eyestarte en el laboratorio, mmm, inyectame, 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 mmm, pero doble, 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 pero cúrame, 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 medicina, trágate, 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 mmm, mmm, soy enferma, mmm, mmm, soy enferma, doctor, que tú quieres, mmm, mmm, quiero espero, espero, mmm, mmm, soy enferma, mmm, mmm, soy enferma, doctor, que tú quieres, mmm, mmm, quiero espero, espero, pero si tú quieres que yo sea tu gina con lobo, pa' quitándote la jo pa' que tu doctor ya llegó, te traje una guile pa' que te fue y te lo espero, yo sé que tú quieres que te dé una dosis de huevo, una dosis de huevo, una dosis de huevo, que tú quieres, que tú quieres, que tú quieres, una dosis de huevo, inyectame, 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 pero doble, 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 pero cúrame, cúrame, La medicina, trágate, trágate, trágate Inyectame, inyectame, inyectame Pero doblame, doblame, doblame Pero cúrame, cúrame, cúrame La medicina, trágate, trágate, trágate Soy enferma, soy enferma Doctor, que tú quieres Quiero enferma, soy enferma Soy enferma, doctor Que tú quieres Quiero enferma, una dosis de huevo Que tú quieras, que tú quieras Una dosis de huevo Una dosis de huevo Que tú quieras, que tú quieras Todo dosis de huevo Mami, llegó tu business con lo go Y te voy a dar una receta casera Te vas a tomar dos cucharadas de bo Y una inyección de huevo Eso lo vas a repetir por cada doce horas Barbie Ricker en la casa Soprano, acronó Tenga un beat Yo también como que me siento un poco enfermo Tengo una dosis de grito Ha, 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 ha Gracias por ver el video.